... Queríamos orientarnos de la típica oficina tradicional... ...a la que todos estamos acostumbrados... ...y irnos a unas oficinas muchísimo más hogareñas... ...más cálidas y más cercanas... ...eso es un poquito lo que perseguía la meta... ...y cómo nace la planta sexta de CEDER. Una evolución con respecto a los proyectos... ...que hemos venido realizando durante los últimos años... ...su maravilla está en que integra a la perfección... ...los espacios de trabajo con espacios de valor añadido... ...que permiten al trabajador realizar su actividad... ...en el lugar que considere más oportuno. La idea era generar un proyecto único... ...un traje hecho a medida... ...donde podíamos enfatizar mucho... ...pues la imagen corporativa de CBR. Creemos que lo hemos podido materializar... ...generando un entorno de espacio natural... ...donde los puestos de trabajo simulan... ...la zona arbolada y de bosque... ...y la zona del centro que es la zona de cliente... ...y es el PITS... ...nos genera un espacio que es la cabaña. Son espacios muy colaborativos... ...espacios donde la gente se pueda reunir... ...pueda compartir experiencias. Atrezo ha jugado un papel fundamental... ...en las salas de reunión interna... ...aquí contamos con ocho salas de reunión... ...y cada una de ellas representa un espacio natural diferente... ...viajamos desde fiordos noruegos... ...hasta una selva tropical... ...un lugar del Mediterráneo, el Himalaya... ...y alguna representación de un jardín japonés... ...y cada una de estas salas... ...cuenta con la decoración propia... ...de la cultura representada. Creemos que también hemos metido este concepto... ...en la zona de clientes y en la zona de PITS... ...porque en vez de utilizar un movilidad convencional... ...como puedes tener en las salas de reuniones... ...con mesa y sillas... ...lo que utilizamos son unas butacas... ...que lo que nos hacen es que el espacio... ...sea mucho más orgánico y más dinámico... ...para que el cliente también pueda interactuar con nosotros. Hemos contado con la colaboración... ...de nuestro partner de Motion Experience... ...con el que estamos colaborando además... ...con otros proyectos de digitalización... ...con experiencias inmersivas, con realidad virtual... ...y este ejemplo de la sala de PITS... ...de impacto sensorial. Porque tenemos que fusionar tecnologías digitales... ...tecnologías audiovisuales y tecnologías sensoriales... ...en un contexto en el que prima la naturaleza... ...y un ambiente hogareño. Para ello hemos utilizado tecnologías que buscan ser discretas... ...tecnologías livianas como pantallas de LED transparente... ...o láminas de proyección transparente... ...consiguiendo que se integren lo máximo posible en el espacio... ...y que potencien la comunicación entre los trabajadores de CBRE... ...y personas que pueden venir de fuera. La tecnología debía ser una pieza clave de la planta 6... ...para por un lado reforzar el mensaje que quiere dar CBRE... ...que apuesta por la digitalización... ...y las tecnologías aplicadas a Real Estate... ...y por otro el dar a sus empleados, a sus profesionales... ...herramientas de colaboración, de movilidad... ...y de presentaciones innovadoras y fuera de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Hemos querido ir más allá de lo que es la sostenibilidad... ...y el certificado de Gold Platinum que habíamos conseguido... ...para nuestras oficinas aquí en Madrid... ...y dar un pasito más allá... ...irnos al concepto WELL, ¿no?... ...el concepto de bienestar, de salud, de confort... ...y buscar esa certificación, ¿no?... ...bueno, esto demuestra que CBRE crea tendencia... ...genera cosas, innova constantemente, ¿no?... ...nada de lo que veis en la planta 6... ...ha sido visto en ningún otro sitio. Música 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 Música